hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y en el día de hoy quiero invitarlos para que decoremos juntos la entrada y la chimenea espero que esto sea de ayuda de motivación e ideas para tu hogar así que vamos a comenzar empecemos aquí en el lado de la chimenea los cuadros que tengo ahí los voy a dejar porque eso me salen con la decoración que estoy haciendo por acá en la parte de arriba voy a poner estos candelabros que los hicimos aquí en el canal mucha gente me ha preguntado sand yo no tengo chimenea eso no importa porque lo mismo las mismas decoraciones que pongamos acá las pueden poner en cualquier mesita de la entrada o en cualquier parte ahora quiero enseñarles dos jarrones que quiero poner allá arriba en la chimenea este jarrón me parece muy lindo esto le da mucha elegancia esto ya los tengo hace tiempo tengo este otro también esto los compré en una tienda de segunda mano yo quería que éste luciera un poquito parecido a esto entonces aquí les va el truquito tengo estos aros estos son unos aritos de las servilletas me costaron 99 centavos entonces lo que quiero hacer es cortarlos aquí en esta parte es un pedacito que tiene acá por si tú tienes un jarrón de estos y quieres hacerle eso esto es perfecto solamente le tienen que abrir un poquitico así y ya depende pues del tamaño de la boquilla que tenga tu jarrón pero creo que se ve bonito elegante así pues les cambias el look a cualquier jarrón estos jarrones que tienen el cuello así largo ya los aprietas un poquito los acomoda y tarán qué tal esto está súper fácil otra idea que pueden tener es ponerle la cinta metálica vea esta misma también se vería bonito entonces ahora voy a ponerles agua porque quiero ponerle unas ramitas frescas ya vieron en la parte de acá ya vieron mi perrito acostado ahí le encantan las cobijitas porque siempre le da mucho frío y le encanta salir de los vídeos no detrás de cámaras al frente hay amigos estoy haciendo un reguero pero un truquito también por si ustedes quieren poner plantas ramitas naturales pónganle un poquito de azúcar al agua o si no pues lo mismo que las flores uno le pone una aspirina y así se conservan y cambiar el agüita por ahí cada cinco días si quieres usar pues ramitas naturales yo conseguí estas ramas que esas ramitas estuvieron aquí podando alrededor entonces las conseguí hace como tres días pero otra cosa para que se les conserve es que le corte en la parte de abajo no derecho sino de ladito así en forma diagonal lo van a cortar y también cortenle todas estas ramitas para que le quede el palito solo si me entiendes que no se vayan a mojar estas ramitas porque si no se ponen como cafés y va a ensuciar más rápido el agua y también si tiene hojitas secas también quites en las pero traten de coger ramas que estén pues frescas que las hayan acabado de podar bueno entonces aquí está el primer jarrón y le escogí dos ramitas para poner aquí en este grano quiero que le dé vida que se vea bonito lo voy a poner aquí más acá aquí está el segundo jarrón como es más bajito también le voy a poner dos ramitas pero estas las corté más bajitas más chiquitas de todas maneras si ustedes quieren ponerle piedritas abajo también pero como es natural y tengo que estarlas cambiando al menos una vez a la semana no quiero estar lavando las piedritas entonces así no y así se ve bien lindo esta se ve un poquitico como más amarilla el agua ahora yo le hago las tomas cerquita porque este jarrón es como amarillito y este es como más transparente como azulito algo más que se me olvidó decirles es que quiero que vean la diferencia entre este y este ves yo le corte ahorita todas estas ramitas porque me parece que se ve más lindo cuando uno le corta así que se ve al palo y ya después si las ramas voy a cortar este para que ustedes vean no sé a mí me parece más lindo más estético aquí abajo en la parte de la chimenea voy a poner estas como hojitas de grama de pasto artificial con una base blanca como de mármol y a un ladito voy a poner este arbolito que este es un bonsai este si es natural aquí en esta esquinita voy a poner este aromatizador este lo ordené por amazon yo se los dejo ahí por si ustedes quieren ordenar uno así es para espacios grandes y también me encantan porque vienen en diferentes colores negro café a mí me gusta blanco porque sale con cualquier decoración que yo vaya a poner y este tiene la terminación así como si fuera de madera lo puedes prender por una hora por tres o por seis horas y tiene lucecitas de diferentes colores este solamente trabaja pues con agua y con los aceites esenciales voy a arreglar la cuerdita acá para que no se vea vamos a continuar por esta este lado pero quiero decorar también las puertas de la entrada no sé si ustedes se acuerdan nosotros hicimos aquí como si fuera una corona pero esta es en forma cuadrada y en aquel video yo les compartí tres ideas yo les dejo ese video por acá arriba en aquella ocasión yo había hecho solamente una sola corona y yo tengo dos puertas así que tuve que hacer otra y esto es súper sencillo amigos solamente toman cuatro ganchos los pegan y después lo que hice fue pintar una tapita de una tapita de un frasco que ustedes tengan que estén reciclando la pinté de negro la puse en la parte del medio pegándola con silicona caliente y le puse esta otra decoración que dice home esto todo lo conseguí en la tienda del dólar tri lo pueden usar en forma cuadrada o si no le dan la vuelta y lo usan como en forma de rombo y les va a quedar súper lindo diferente a mí me encantaron seguimos con la decoración con la decoración de los peores bonitas no se pierdan el siguiente video porque yo les voy a explicar muy fácilmente cómo la pueden hacer y también con otras ideas más sobre la bandeja pondré este candelabro que es en vidrio pero en la parte de abajo tiene el color dorado con su velita esta es una velita eléctrica no sé si ustedes se acuerdan hace muchísimos años salieron unas figuritas muy lindas de unos monitos y el mensaje era no veo no escucho no hablo lo más de lindo ya después lo hicieron en forma de perritos de otros animales y eso estos otros son unas figuras modernas y se llaman los pensadores son tres de ellas mira mira qué bellos estos son de la compañía Shein están súper de moda vienen también en otras figuras estos cuestan 20 dólares pero ahí tienen otras figuras hay uno muy lindo que me gustaría cargarlo es de una mujer que está en el bordecito así tiene los pies colgando hay súper hermoso pero hay cantidad de cosas ahí y estos vienen en color blanco y en color negro para esta esquina voy a poner un jarrón que este jarrón es en madera vea qué bello y le puse unas ramas de helecho estos helechos los compré en Walmart vea qué lindo se ve aquí en esta meseta de la entrada como puse solamente dos decoraciones aquí en la parte de arriba voy a decorar aquí también que aquí tiene un espacio y para eso conseguí cuatro libros en la tienda del Dollar Tree traté de conseguir los que fueran todos iguales y que fueran del mismo ancho y el mismo largo porque quería que me quedaran todos iguales después tomé papel periódico para cubrirle las hojas y le puse masking tape para que no se fuera a despegar lo que quiero hacer es pintarlos voy a pintarlos con pinturas de aerosol en color dorado los puse boca abajo con las dos tapas abiertas y le di la primera capa después de como unos 15-20 minutos en realidad esta pintura seca bien rápido y después le pasé la segunda capa ya una vez secos entonces les quité todo ese papel y vea cómo quedan de preciosos muy elegantes para que decores la chimenea la mesa de la sala bueno se ven súper lindos otra idea que puedes tener es que compras las letras que son de calcomanía y le puedes poner un mensaje acá bien bonito pero yo les voy a dejar así yo solamente quiero que le dé como el colorcito dorado aquí en este espacio así y ya por último quiero enseñarles esta alfombra que yo creo que fue lo único que compré porque ah y los libros que pinté y los cuatro ganchos para hacer la manualidad aquella pero de resto son cosas que yo ya tenía o cosas que hicimos aquí en el canal vean este lo compré en burlington pagué 10.99 por él y en realidad lo compré porque esta es un poco más gruesa la que tenía anteriormente está muy bonita la voy a lavar para usarla en otra área pero mi perrito el problema es que mi perrito la arruga porque es muy blandita no tiene el antideslizante aunque se lo puse pero de todas maneras no así que esta voy a dejar esta acá mira qué linda no es negra es como un gris oscuro ¡Gracias! 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 Bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo el video que hayas tomado ideas y que puedas también inspirarte para decorar tu hogar así desde que bendiciones a todos los invito también a mi otro canal familiar también los invito a Instagram para que me visiten a mi canal familiar más porque allí posteo cositas diarias, así que nos estaremos viendo, si Dios quiere, en el próximo video para que no te lo pierdas. ¡Chao!